El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, presentó ayer 17 de noviembre en la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo, el undécimo Congreso de Economía de Castilla y León, que tendrá lugar el 20 y 21 de noviembre en Burgos. Los próximos días 20 y 21, esta misma semana de noviembre, la ciudad de Burgos es la encargada de albergar la undécima edición de este importante Congreso, que a lo largo ya de su extensa andadura ha conseguido consolidarse entre los más importantes a nivel nacional. Este año, y por segunda vez consecutiva desde su primera edición, el Congreso va a tener un carácter temático. Todos los paneles que se van a celebrar en sesión plenaria van a versar sobre la relación entre la universidad, el sector empresarial y el sector público. Este Congreso es un punto de encuentro para todos los partícipes en la vida económica y social de Castilla y León, considerado uno de los más importantes a nivel nacional. El Congreso tendrá un carácter temático y permitirá la conexión y cooperación entre las universidades, las empresas y el sector público. Por ello, se ha optado porque los paneles de expertos de este Congreso versen sobre la relación empresa-universidad-sector público ante los retos de una economía global. Se va a contar con algunos de los mayores y mejores expertos en la materia, representantes del mundo empresarial, profesores universitarios de prestigio y con responsabilidades en la gestión universitaria y representantes de la Administración con amplios conocimientos en estas materias. Para ser más operativos, el Consejo va a tener la duración de dos días, en los que se desarrollarán tres paneles de expertos en sesión plenaria, a los que he hecho referencia, y 16 sesiones de los grupos de trabajo. El Congreso contará con estos tres paneles de expertos. Un primer panel, bajo el título Empresa, Innovación y Política Científica, la Universidad como generadora de conocimiento para las empresas, va a tener como ponente a don Antonio Pulido San Román, catedrático de Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid y premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina en su edición del año 2005. En este panel van a intervenir también como expertos don Fernando Frances Pons, presidente de Eberis Spain, don Jesús Moulet Meliá, director general de la Fundación Cotec, y don Martín Parellada Sabata, catedrático de Economía aplicada de la Universidad de Barcelona y coordinador general del informe CID Fundación de Conocimiento y Desarrollo sobre la contribución de las universidades al desarrollo. El segundo panel lleva el título Mercado de Trabajo y Formación, la universidad como proveedora de profesionales para las empresas. La ponencia inicial será impartida por el profesor y presidente del Círculo de Empresarios, don Claudio Guada Pallarés, y contará con la intervención de expertos como doña Amparo Moraleda Martínez, presidenta de IBM España, don Rafael Puyol Antolín, vicepresidente de la Fundación Instituto Empresa, y don Alberto Terol Esteban, presidente de la OIT Europa. Por último, el tercer panel, titulado Gobernanza y financiación en la universidad, el papel del sector público en la relación universidad-empresa. La ponencia va a correr a cargo del doctor, del profesor, perdón, don José Luis López de Silanes, presidente ejecutivo de CLH, compañía logística de hidrocarburos, y presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. Este tercer panel contará además con la presencia de don Manuel Pérez Sala Gonzalo, socio y director de Perseo, asesoramiento y gestión, don José Luis Martínez López Muñiz, catedrático de hecho administrativo de la Universidad de Valladolid, don Jorge Izquierdo Zubiate, director general de la Fundación Ad Europa, y don Juan Rodríguez Población, representante del comisionado para la Ciencia y Tecnología de la Junta de Castilla. Tomás Villanueva recordó el incremento de la situación económica de los anteriores periodos, mientras actualmente la economía se encuentra a las puertas de la recesión económica, por lo cual la desaceleración económica afectará no solo a nivel nacional, sino que condicionará el crecimiento futuro y el desenvolvimiento de la estructura productiva de Castilla y León. Indudablemente no podemos ocultar la difícil situación en la que nos encontramos en este momento. Después de varios años en los que la economía española experimentaba un fuerte crecimiento, en los últimos meses esta situación se ha invertido, confirmándose una intensa desaceleración de la actividad económica. España se encuentra próxima a anunciarse la recesión económica, algo que se podría prolongar más allá del año 2008. De hecho, las últimas previsiones de crecimiento, dadas a conocer recientemente por entidades como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el BBVA, CEPREDE o FUNCAS, entre otros, indican que la economía española se va a contraer en el año 2009 en porcentajes que oscilan entre el 0,2% y el 1%. Obviamente, Castilla y León no es una isla, ni en el sentido geográfico, evidentemente, ni en el sentido económico, por lo que la situación del entorno condiciona en gran medida el desenvolvimiento de nuestra estructura productiva. En consecuencia, nos encontramos ciertamente preocupados por los vaivenes que está sufriendo la economía nacional, ya que también, más tarde o más temprano, pueden condicionar nuestro crecimiento futuro. Los retos que se expondrán en el Congreso para una mejora de la economía será el mayor nivel de competitividad de la actividad económica española y la de Castilla y León. Tomás Villanueva remarcó la importancia de un cambio en el modelo de crecimiento en el cual la actividad industrial, los servicios y la universidad deben de ejercer un papel importante, siendo la universidad el principal agente de transferencia de conocimiento para crear productos de un alto valor añadido.